Voy a grabar, ahí está mi hermana, José Luis, José Alberto, Aponte, y este... Ah, estamos en Cachora, espero que no sea la última vez. Ah, atrás está el Salcantay y... vamos a volver, para ir a Choquequirao. ¡Levanten su mano! Es uno de los mejores caballos de Cachora de Francia. Ah, ya, es uno de los mejores caballos de Cachora y tiene 4 años, y José Alberto nos acompañó en nuestro viaje hace 3 años. ¡Cachoquequirao! ¡Cachoquequirao sabemos! ¡Ya! ¿Lo corto? Para España, para Francia. ¡Muy bien, saludos para España, para Francia, para Argentina, no sé, para Alemania! ¡Ya! Y ahora sí, ¡chao!